Música No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía de esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos unía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decirme una palabra suya casi era mía A primera vista sé que es el amor Ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Música Totalmente diferente a los demás Pues simplemente a los demás Solo es tuyo, sácate el corazón Música Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó Y el dolor que yo sentía de esa soledad tan fría Te dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos unía Pues entonces yo volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Música